FEMAR Asesores continúa dando un completo y profesional servicio integral a sus clientes. Se han hecho realidad nuevas alianzas estratégicas con la firma de auditoría Audiser y el despacho de abogados multidisciplinar Bufete Carmona, conformado por el grupo SIE, ampliando así la oferta de servicios profesionales. Todo un ejemplo de empresa antequerana que apuesta por Antequera, aún en tiempos de crisis. Plaza Fernández Villegas 5, teléfono 95270-2274 y 95270-0400, Antequera. Plaza Fernández Villegas 5, 2, 3, 5, 4, 3, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 11, 11, 11, 12, 14, 15, 13. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!